Bueno, pues los organismos de control vinimos con mucha expectativa de este escenario porque pensamos que habían avances sustanciales e importantes en relación con la implementación de este decreto de ley para pueblos indígenas en particular, porque ya un informe nuestro donde se hizo evidente las falencias y los cuellos de botella en la implementación del mismo decreto. Nos resulta preocupante que algunos temas estructurales siguen sin resolverse, como el tema presupuestal, como el tema de adecuación institucional, como el tema de la falta de articulación entre todas las entidades del sistema, con temas de concertación necesaria con la mesa permanente y los pueblos indígenas en relación con la mirada de consulta previa en perspectiva de la reparación colectiva, los criterios de atención humanitaria. Es decir, hay unos temas estratégicos que todavía no se han resuelto y que deben ser abordados en una agenda pública, digamos, de más alto nivel para que se hagan los direccionamientos a las entidades correspondientes. Pero por el otro lado, uno también pudo ver que el gobierno nacional ha avanzado. Lo que pasa es que no avanza con la celeridad que la situación de la población indígena requiere, porque mientras se construyen los protocolos y los procedimientos, muchos pueblos indígenas están en confinamiento, se encuentran en riesgo de desplazamiento, se encuentran desplazados, sus líderes están siendo asesinados y no hay las medidas de asistencia oportunas y mucho menos los procesos de reparación colectiva. Entonces sentimos que hay como una voluntad expresa, pero eso va en contravía como de la realidad cotidiana que las comunidades en el territorio están viviendo. Un informe que se presentó a la Mesa Permanente de Concertación por parte de la Unidad de Víctimas en el tema presupuestal fue uno de los temas más polémicos en el día de hoy. Explíquenos un poco por qué las cifras no coinciden y cuál es su perspectiva frente a este tema. Digamos, en primer lugar las cifras no coinciden porque la presentación de la unidad no fue una presentación integral, no se miró desde cada componente de la política, me parece que fue muy desorganizada y no coincide con la información formal que los organismos de control le hicimos en donde nos reportan otras cifras. Pero creo que aquí lo que evidenciamos es la necesidad de hacer un ejercicio mucho más juicioso y riguroso fiscalmente hablando con el propio gobierno nacional para poder un poco contrastar como esa información. Lo que sí es evidente es que el recurso asignado para la atención de los pueblos indígenas en el marco de este decreto es absolutamente insuficiente. Es decir, todo el recurso presupuestal va en gran medida a la ley 1448 y resulta que además de la ley hay otros grupos étnicos víctimas que también deben ser parados de manera integral. Esa es como la cosa que nos pone mucho a pensar y que creo que el gobierno nacional debería redireccionar.